Almirante, muchas gracias por esta nota. Te haré la misma pregunta que te han hecho durante todo el fin de semana sobre las aeronaves de ala fija. Ya que el presidente durante el fin de semana dijo que todavía no era necesario proporcionar aeronaves de ala fija, pero que quizás sí en el futuro. Es posible que estemos repitiendo el error que cometimos al comienzo de esta guerra, cuando anticipamos que los ucranianos no podrían ganar una guerra tradicional, y en su lugar se prepararon para una guerra de guerrillas. Pero su desempeño fue mejor que el anticipado, ¿verdad? En principio, no sé si estoy totalmente de acuerdo con esa teoría de que cometimos un error con respecto al tipo de guerra que sabíamos que iban a librar. De hecho, fuimos adaptando las capacidades a medida que la guerra fue evolucionando. En los primeros días, cuando todo el mundo pensaba que iban a tomar Kiev en tres o cuatro días, los ucranianos manifestaron que necesitaban sistemas de defensa antiaéreas Tinder y misiles antitanque Javelin para contraatacar. Y estaban en lo cierto, ya que detuvieron las columnas de blindados rusos y evitaron que tomaran esos dos aeropuertos importantes en las cercanías de Kiev. Y durante la primavera, comenzaron a necesitar más artillería, armas de largo alcance y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Y luego la defensa aérea realmente pasó a primer plano cuando Putin decidió utilizar drones iraníes y misiles crucero para atacar infraestructura civil. Y ahora ambos ejércitos deberán enfrentarse a la primavera. Y una de las cosas que los ucranianos creen que necesitan son mejores habilidades de maniobra de armas combinadas. Es decir, la sincronización de las capacidades de los blindados, la artillería y la infantería para defender u ocupar un terreno. Por lo tanto, estamos entrenando batallones para que puedan defender Ucrania. Les brindamos vehículos blindados y estamos preparándonos para enfrentar las próximas semanas y meses. Tú eres un oficial general de la Armada, así que sabes perfectamente cómo funciona esto. Se deben reforzar las capacidades de defensa aérea con la primavera, ya que, como seguramente ya sabes, los rusos utilizarán aeronaves de ala fija. Pero, ¿cómo tendremos que responder a esto? En términos del panorama aéreo, lo principal son las capacidades de defensa. E incluso en este último paquete que anunció el presidente hay más capacidades de defensa aérea y se esperan aún más. Eso es lo que el ejército ucraniano realmente necesita. Asimismo, es importante recordar que los rusos nunca tuvieron superioridad aérea sobre Ucrania en ningún momento en el transcurso de este año. Las defensas aéreas de Ucrania son ágiles. Muchas veces tienen que trabajar juntas, pero lo están haciendo muy bien. Y los rusos no tienen superioridad aérea ni permiso para volar sobre toda Ucrania. Y en cuanto a los ataques con aeronaves de ala fija, la verdad es que han utilizado esta táctica desde el comienzo de la guerra. Pero solo vuelan sobre el espacio aéreo de Ucrania, lanzan sus misiles crucero y luego tienen que retirarse. No tienen aeródromos ni la supremacía aérea que se preveía debido a las excelentes capacidades de defensa aérea de Ucrania.